La historia dice que el 28 de diciembre de 1895, en un café de París, sucedió la primera proyección cinematográfica. Los hermanos Lumière, quienes patentaron el invento, ofrecieron para un público selecto una serie de proyecciones. En ese momento, los rollos duraban solo un minuto. Las películas, por lo tanto, también. Sobre esa primera proyección existe cierta confusión. Muchos creen que la llegada del tren fue el primero de los cortos exhibidos y, por lo tanto, la primera película de la historia del cine. Es cierto que fue la de mayor impacto, la que provocó que muchos espectadores, ante la posibilidad de que la enorme máquina los aplastara, salieron corriendo, pero la primera película de la historia del cine, la que abrió esa serie de proyecciones, fue la salida de los obreros de la fábrica Lumière. Se dijo mucho acerca de esas primeras imágenes, que ya podía percibirse un clima de época o que el hecho de que los observadores, los hermanos Lumière, eran los jefes de los observados, es decir, los empleados, ya hacía notar la condición política del cine. El que observa tiene un poder sobre el que es observado. Pero sucede también otra cosa en esta primera película, algo que quizás generó la mayor cantidad de polémicas. Para muchos, la salida de los obreros de la fábrica es solo la primera proyección, pero no puede pensarse como la primera película. La razón para quienes sostienen esta idea es simple. En ese conjunto de imágenes no hay una pretensión artística. Los que afirman que efectivamente es la primera película de la historia del cine, por el contrario, dicen que allí se puede observar la primera puesta en escena. ¿Pero qué es la puesta en escena? El término es de origen teatral y podría pensarse como el modo en que se ordena el espacio y el movimiento dentro de ese espacio en un tiempo determinado. La puesta en escena implica entonces una manipulación. La primera vez que los hermanos Lumière filmaron a los obreros saliendo de la fábrica, se encontraron con que al finalizar el rollo de un minuto, los obreros no habían terminado de salir. Así que les pidieron que entraran y salieran de nuevo, pero esta vez más rápido. Ese pedido era, de una manera incipiente, el primer ejercicio de puesta en escena de la historia del cine. Los hermanos Lumière estaban manipulando el espacio y el movimiento dentro de éste en un tiempo determinado. Eso los convertía no solo en los inventores del cine, sino también en los primeros cineastas.